Zambita Que el baile ya se acabó Zambita que como Que como el baile era poco Zambita muy poquí Muy poquitito duro Zambita vamos que Vamos que se acaba el baile Baile para que guste Poquitito y nada más Quiero que esto se acabe Y otra venga en mi lugar Quiero que esto se acabe Y otra venga en mi lugar En mi lugar, ay sí Zambita ya se acabó Como era poquitito Zambita poco duro Alelico en romero Zambita que bien lo hicieron Zambita que bien lo hicieron Zambita que bien lo hicieron